Esta cuarta propuesta está enmarcada dentro de la conciliación obligatoria. La nueva propuesta que se aceptó ayer por amplia mayoría aquí en el departamento Marco Juárez y lo mismo ocurrió en la asamblea de delegados departamentales en Córdoba, se acepta esta propuesta que incluye el 10% del mes de febrero que unilateralmente el gobierno lo había dado, el otro 10 que era en marzo. Se incorpora un 20% al mes de abril, un 10% al mes de mayo y un 10% al mes de julio. Cabe aclarar que todos estos aumentos están acompañados por una cláusula de revisión, es decir, que si se dispara la inflación medida con el IPC Córdoba, lo que se dispare tanto en mayo como en julio, el gobierno de Córdoba se compromete a pagar ese porcentaje. Decirte también que este aumento es remunerativo, impacta a todo el escalafón de la misma manera. Bien, hemos hablado de los jubilados porque ustedes han reclamado durante mucho tiempo que se borre lo que hacía Schiaretti, que era que los jubilados cobraran diferido dos meses después. ¿Qué pasó? Bueno, eso veníamos insistiendo nosotros en que debían cobrar porque con la inflación que se está viviendo, cuando ellos cobraban el aumento a los 60 días, ya era lo mismo que nada. Se logró, antes que se firmara esta paritaria, ya el gobierno nos otorgó eso, es decir, que el 85% de la masa de jubilados docentes van a cobrar al corriente cuando los activos cobren su aumento. Es decir, este 20% del mes de abril lo van a cobrar junto con nosotros. Todavía nos queda un porcentaje de jubilados que son los que cobran más, que tendrían el diferimiento, pero vamos a seguir luchando para que ellos también los incorporen en el pago de manera corriente. Sumado a eso, lo que hemos logrado también es conseguir que el gobierno provincial les pague un 82% de lo que nosotros cobramos como Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo que se llama el FONIT. A partir del mes de marzo van a estar recibiendo todos aquellos que perciban una jubilación o una pensión docente, el FONIT provincial, que sería en este momento de casi 9.000 pesos y después pasaría a ser arriba de 10.000 pesos. Eso también es una lucha que venimos teniendo y que se incorpore, no es poca cosa, porque nosotros al jubilarnos no nos tomaban en cuenta el FONIT. A la hora de cobrarlo los jubilados, eso es una ganancia que tenemos para los activos. Bueno, hubo un largo reclamo de los días de descuento por el paro. ¿Esto se ha logrado también un avance? Exactamente, históricamente el gobernador actual nunca ha devuelto los días de paro, pero bueno, esta vez logramos que se devuelvan y va a ser en su totalidad, con el sueldo del mes de abril estarían devolviendo los descuentos los días de paro. Se ha pedido que se titularice la gente que trabaja en los PIT y los PROA, las escuelas PROA, que dejen de ser interinos a término y sean titulares para que ellos también tengan su estabilidad docente, y que se revea en toda la provincia la situación de todos los edificios provinciales escolares, porque hay muchos que dejan mucho que desear, hay problemas en algunos casos con el agua, no es puntualmente acá en la localidad de Marco Juárez, pero sí en toda la provincia encontramos los compañeros que no tienen agua o no tienen el gas, y bueno, que se revea eso y que se distribuyan los fondos de manera tal que todas las escuelas de la provincia de Córdoba tengan las mejores condiciones edilicias. Bien, valió la lucha, ¿no? Porque hubo un cambio de actitud, entiendo, del gobierno. Sí, nosotros creemos que sí, que valió la lucha, no obstante, no es que hemos bajado los brazos, o sea, esta es una etapa que se termina, los puntos que nos atañen en cuanto a la ley 10.694, específicamente a los docentes, nosotros no hemos bajado los brazos, es el diferimiento que, como te dije antes, si bien el 85% estaría cobrando activos, queremos que ese 15% restante también cobren los aumentos al mes corriente. Que se revea el artículo 58, el artículo 58 que habla del aporte solidario, todo aquel jubilado provincial o pensionado que tiene otra jubilación porque ha fallecido su pareja, está haciendo un aporte del 20%, que nosotros no creemos que eso ni siquiera tenía bien puesto el nombre, aporte solidario, a la fuerza lo sacan. Y el cálculo, nosotros insistimos en que se debe rever la forma de calcular el primer haber de la jubilación porque se está tomando los 120 últimos meses y en el escalafón docente es muy variable, es muy raro que una persona en los 10 últimos años tenga el mismo lugar en el escalafón. Por ejemplo, un profesor tal vez hace 10 años tenía 15 horas cátedra y hoy se encuentra con la máxima que son 30. Como se calcula ahora, todo eso entra en un promedio y lo que hace que descienda tanto el haber jubilatorio. Eso también pedimos que se revea. Y bueno, seguiremos en la lucha a partir del mes de agosto, retomaremos para negociar el segundo semestre de nuestro año escolar. Bien, habían hablado con Luis hace poco de la cobertura de cargos, si hicieron los actos públicos, ¿cómo está la situación? Sí, hablamos sobre todo que donde hay la mayor dificultad que es en el nivel primario. Seguimos haciendo actos públicos, ya se han logrado cubrir con maestras a contraturno, que es excepcional. Eso es lo que llamamos un parche, porque es anticonstitucional. Pero al no tener docente dentro del padrón, docente fuera de padrón, docente de los padrones vecinos, se está trabajando con docentes a contraturno. Esos cargos están cubiertos hasta fin de año. El año que viene volvemos a iniciar de nuevo con el mismo problema. Lo que hay que ver es cuántas variables atraviesan esto y por qué las docentes eligen no trabajar en la docencia, porque son la mayoría las chicas más jóvenes que no toman el cargo docente porque ya tienen otro trabajo y aparentemente no les estaría conviniendo dejar por tomar un cargo que no tiene estabilidad, porque son suplencias. Nosotros con eso también seguimos insistiendo de que se revea la forma de cómo cubrir estos cargos o que también ver si hay posibilidad de que las chicas a contraturno o que no, o por ejemplo, que no tienen los títulos registrados aún en la provincia de Córdoba, que aunque sea momentáneamente una persona que vino de Buenos Aires, pueda entrar a trabajar y luego registrar su título para agilizar en tiempos. Son todas las opciones que estamos ofreciendo para tratar de cubrir. No obstante, ya son menos los que han quedado cubiertos, pero llevó casi dos meses de clase.